En Tucumán, estoy hablando del Transmontaña. Ya van llegando desde hace algunos días varios corredores de distintas provincias e incluso de otros países que llegan acá a Tucumán para participar, como decíamos, de esta nueva edición del Transmontaña. Y nosotros vamos a conversar con un grupo de andaluces, españoles ellos todos. Estamos con Raúl, Felipe, Andrea, Juan Carlos e Ignacio, que están justamente del otro lado. Salieron a entrenar muy tempranito y ahí lo vamos a ver en línea a Felipe, creo. López Romero. Felipe, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Un día espléndido. Bienvenido. ¿Cómo están? Vienen de bajar la calle 15. Acaban de hacer la 15. Quiero que me cuente cómo la vieron. ¿Cómo está? Pues la verdad que muy bien, muy técnica. Pero esperemos encontrarla mañana sin tráfico para bajar fluido. Claro, claro. Y bueno, mañana va a ser medio complicado, ¿viste? Porque se amontonan todos ahí. Ahí arranca, podemos decir, el Transmontaña, ¿no? ¿Ustedes ya habían venido a Tucumán? ¿Habían participado antes del Transmontaña? Una pareja vino el año pasado, pero el resto es la primera vez. Contanos qué es lo que sabían del Transmontaña, por qué decían participar. ¿Qué es lo que conocen del Transmontaña? ¿Por qué decían participar de esta competencia? Y viajar, ¿no? Desde España hasta acá. Bueno, principalmente, sí, la verdad que tenemos un proyecto muy bonito. Y con el esfuerzo de BH Argentina, Reina Ciclismo, que es la tienda que nos patrocina en España, pues por mediación de un amigo intentamos, y el fin del proyecto, lo más bonito del proyecto, aparte de ser competitivo, es un tipo social. Exacto. Es ayudar y apadrinar. A cada pareja vamos a apadrinar a un niño argentino de Santiago, de la ONG Haciendo Camino. Y ayer tuvimos el gusto de visitarla y nos quedamos palmados. El trabajo que hacen 23 personas con un montón de familias que vienen de fuera. Fue precioso y vivimos un momento muy emocionante. La verdad, eso ya ha valido. Y lo que no hemos encontrado aquí, en la calle 15, es la guinda. La guinda de la tarta. Esperemos mañana triunfar y pasarlo muy bien. Pero el proyecto más bonito es Haciendo Camino, que lucha contra la nutrición infantil de los niños. Exacto. Eso quería que nos cuentes, ¿no? Porque habíamos estado conversando en previo también con Juan, que está con vos ahí. Y nos contaban sobre este fin solidario con el que todos ustedes llegan a Catucumán, Haciendo Caminos. Y esta agrupación que trabaja por chicos que necesitan alimento, ropa, calzado. Es una agrupación muy linda. ¿Cómo toman contacto ustedes con ellos, con Haciendo Camino? Pues, principalmente el amigo Juan, con una compañera que la conoció en su día. Y hizo un esfuerzo muy grande. Entonces vio allí una cosa desagradable y se unió a ella. Volvió, le dijeron que tú ya no vuelves, tú ya no vuelves. Y dice, sí, yo voy a hacer una cosa que tengo que hacer y vuelvo y me tenéis aquí. Y ella fue la fundadora de Haciendo Camino y fue la que, por mediación de ella y de Juan, partimos y conocemos. Y ayer lo pudimos ver de primera mano con nuestros ojos. Porque, claro, lógicamente nos gusta saber dónde va nuestro apoyo. ¿Qué implica apadrinar a un niño? Hoy ustedes, como vos contabas, cada una de las parejas, son cinco ustedes, apadrina a un niño, ¿no?, de Haciendo Caminos. ¿Qué implica eso? Pues, implica que es aportarle para que un niño, que están desnutridos, porque ayer fue de verdad una imagen, nos enseñaron fotografías y parecía que estábamos en África, sinceramente. Qué bárbaro. Sí, sí, te creo. Aportar, pues, una cantidad. Nosotros, concretamente, han sido 30 euros durante 18 meses, que es lo que, aunque muchas veces se prolonga por dificultades. Ayer conocimos a una chica, a una niña que vino, que eso es otra cosa que nos partió el corazón. Vino desde 17 kilómetros, desde el campo, con su bicicleta, que la aportamos nosotros el pasado año, porque le hacen falta una bicicleta que muchas veces la tenemos nosotros en el garaje. Totalmente. Y hay tanta gente que tenemos bicicleta en el garaje, allí de mal uso, y la aportamos. Y nos partió el corazón porque vino con su chica de tres años, que se llama Moni, concretamente la mamá, vino con su chica de tres años, cargada en el caño de la bicicleta, y con un paquete que nos trajo a nosotros en agradecimiento. La verdad que nos hundió, nos partió el corazón. Pero vimos el sufrimiento de esta familia de primera mano, que es lo importante. También, BH es una cosa muy importante, que te voy a comentar, BH Argentina, por cada bicicleta que venda aquí en Argentina durante el 2024, BH va a apadrinar también a un niño de eso, ¿sabes? Ah, qué bueno. Es decir que os animamos a que disfrutéis de la BH. Sí, bueno, justamente eso te iba a consultar, porque estas acciones que ustedes están llevando adelante, la presencia de ustedes acá, impulsa quizá también a otros a sumarse a estas acciones más solidarias, a no olvidarnos que hay gente que necesita y que no importa la ocasión, el momento, pero está bueno hacerse presentes en estos lugares, como ustedes, que han venido desde España a verlos. Efectivamente. Felipe, contanos un poquito más sobre… Sí, perdón. Sí, efectivamente, así es. Intentamos darle visibilidad para que, haciendo camino, lo conozca gente que parece que hay muchas familias que lo pasan muy mal. Algunos chicos, ayer vi un chico con una edad y pesaba, no llegaba a 3 kilos, 2,750, y la verdad, para leche, para polvo, para pan, de verdad que lo pasamos, aunque fue un momento emocionante, lo pasamos mal también. Felipe, eso te quería preguntar, ¿te llamó mucho la atención esta situación de pobreza, de marginalidad, con la que se encontraron allí donde estuvieron? Sí, y además es que lo vivimos de primera mano, y además parece que algo nos iluminó, porque nosotros nos marchábamos ya desde Haciendo Camino, desde la ubicación de Haciendo Camino, y en ese momento vimos personalmente con nuestros ojos cómo llegaba esa mamá con su paquete y con su niña. Eso no, no, no. Digo, bueno, pues entonces, esto es lo suyo, aquí viene nuestro apoyo, aquí viene nuestro dinero, nuestro apoyo. Lo estamos viendo de primera mano, no se pierde, no se pierde. Y la verdad que muchas veces en otra BNG tenemos experiencia y no llega, la ayuda no llega al fin. Aquí podemos prometer, ¿verdad? Es que lo vimos con nuestra mano, porque la verdad que fue muy lindo, fue muy bonito pasar esa experiencia. Sí, te veo súper conmovido, me imagino que todos ustedes ahí, todo el grupo, todo el equipo sintió igual. No sabéis recordar eso de ayer, se pone el vello de punta, de verdad. Y además es que lo vimos con nuestros ojos, ¿sabes? Y luego también tuvimos una experiencia muy bonita, porque mi hijo Raúl, que compite también, que yo hago pareja con él, en la Tramontana, es profesor de un colegio de niños de 6 a 12 años. Y los niños escribieron cartas a los niños de Haciendo Camino. ¡Qué sorpresa más bonita! Cuando entregamos esas cartas, las leímos allí, nos las leyeron, y ellos nos dieron una sorpresa porque nos dieron cartas de agradecimiento. Y esto no era una cosa que estaba preparada, esto era una cosa que surgió espontánea, ¿no? Eso era para que hubiese estado allí la televisión y hubiésemos puesto a llorar a media argentina, de verdad. Porque yo, concretamente, se me saltaron las lágrimas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que nos contás, Felipe! La verdad que me encanta. Y ojalá se extienda, es el objetivo un poco de esta entrevista también, ¿no? Que llegue a más personas, eso, darle visibilidad y que esto que hace Haciendo Caminos, ustedes, bueno, se replique, ¿no? Hay mucha necesidad. Justamente hace unos días, te cuento, hablábamos con un biker tucumano que también nos contaba una historia muy parecida de chicos que necesitan ese medio de movilidad como la bicicleta para trasladarse de un lugar a otro y ellos se han encargado de llevarlo muchas veces, ¿no? Con esta escuelita de la que forma parte. Hay mucha solidaridad, por supuesto, y lo lindo es que se extienda. Te quería consultar, cambiando un poquito de tema y yendo al Transmontaña, sobre esta experiencia en general de competir, porque es una gran competencia el Transmontaña. Contanos cuántos son los equipos que participan, cómo están conformados y qué expectativas tienen ustedes. Es una carrera larga. Sí, por lo que tenemos entendido, por lo que hemos visto y hemos podido ir presencial hoy bajando la calle 15, es una carrera que cuenta aproximadamente unos 47 kilómetros de distancia. Hay unos 1.700 de desnivel positivo, ascendente, ¿no? Competencia, hay muchas categorías. Nosotros, concretamente, como le he comentado anteriormente, compito con mi hijo, que la verdad que es una sensación también, una experiencia que nunca lo había hecho y la verdad que me da mucha alegría. Intentaremos hacer una carrera linda, una carrera principalmente digitona y, lógicamente, dándole visibilidad a nuestro objetivo principal, que es el proyecto de Haciendo Camino. ¿Te gustó Tucumán, lo que pudiste conocer, los paisajes? Tengo que decir una cosa, que gracias a un arma caritativa que no hemos encontrado aquí en la largada, Carlitos Bay estamos aquí hoy nosotros, ¿sabes? Bueno, con él estuvimos hablando. Porque no llegábamos a tiempo. Mira, justamente de quien te contaba que había hecho esta acción benéfica es Carlitos Bay. Es un genio. Bueno, qué bueno. Ay, creo que se está cortando. A ver. Bueno, es que los chicos están en San Javier. Ahí, Felipe y todo el equipo. Me gustó Tucumán, sí, mucho. Sí. Y es un... La verdad que... Sí, Felipe, te escucho. Ay, qué pena. Se corta la señal. Bueno, están en San Javier. Y ahí nos estaba contando Felipe López Romero, que junto a otras personas de España van a participar. Ellos son todos corredores. Lo van a hacer con un objetivo de disfrutar. Porque lo principal por lo cual están en nuestra provincia es esta acción benéfica que están llevando adelante junto a Haciendo Camino, que es esta ONG que trabaja en todo el norte y que, en el caso de ellos concretamente, apadrinan a varios chicos y los ayudan durante todo el año. Los han venido a visitar y se han encontrado con algo que los ha dejado maravillados por la solidaridad, pero también preocupados por los niveles de pobreza con los que se han encontrado. Así que una historia linda para contarnos parecía esta. Les deseamos toda la suerte a estos cincos españoles para que les vaya muy bien en el Transmontaña y puedan llegar y festejar y ser felices. Nos contaba que se han encontrado también con Carlitos Baik, que lo tuvimos acá nosotros en Panorama Tucumano esta semana conversando con Federico Van Mameren. Bueno, nos vamos a repasar algunos títulos nacionales, cambiamos de tema.